Bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, iniciamos el rezo del Santo Rosario en vivo en las instalaciones de Radio Natividad. Te puedes comunicar con nosotros al 0276 343 1662 o al 0424 704 1430 para mensajería de texto. De esta manera vamos a iniciar con la señal de los cristianos dándole gracias a Dios por este día martes en el que nos reúne como familia para seguir orando por los benefactores de Radio Natividad, por todos los que han colaborado de forma generosa por las necesidades de Radio Natividad, por aquellos que aún siguen dando ese denario que favorece la evangelización. En el transcurso de este tiempo del mes de julio, que próximamente va a iniciar, se invita a todos a ir y predicar el evangelio a todas las criaturas. Y de esa forma, pues, la colaboración se hace un medio para que coloquemos ese denario en el banco de Dios y decir, Señor, he contribuido con todo lo que sea evangelización. Así que, gracias por esa generosidad y desde las redes sociales invita a otros a que colaboren con esta obra de Dios. Porque todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios y la evangelización, a Dios le corresponde, y así lo ha dicho en su palabra, dar con generosidad, porque él no se deja ganar. Él es el dueño de esta obra. 0276 343 1662 es la mensajería de texto. Y, por supuesto, si quieres compartir con nosotros tus intenciones, 0424 704 1430. Iniciamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Intenciones, Francisquito, ¿qué traes para nosotros en este día? Por la salud de nuestro obispo, Monseñor Mario Moronta, y todos los sacerdotes. Y el obispo auxiliar, Monseñor Juan Ayala. Muy bien, también vamos a orar por el aumento de las vocaciones sacerdotales, religiosas, religiosos, por todos los que están en la administración de las casas de formación, de los distintos seminarios y casas de religiosas en nuestra diócesis de San Cristóbal. Todos, todos contribuyen a la fe y, por supuesto, a la santificación de las almas. Vamos a orar también porque se aproximan las 40 horas, Francisquito, en este mes de junio. Porque Venezuela ha sido consagrada al Santísimo Sacramento del Altar. Y desde ya nos debemos estar preparando, agendando cuál va a ser el horario que tienes dispuesto para hablar con Dios. Francisquito, esa invitación. Sí, a partir de jueves, las 40 horas empiezan en la Don Bosco a las 7 de la mañana con la Santa Eucaristía. Y de ahí en adelante está puesto el Santísimo Sacramento hasta las 5 de la tarde. Son tres días hasta el domingo. Y en todas las parroquias que el Señor ha dispuesto para que en todos los puntos de nuestra diócesis podamos tener ese encuentro con Jesús sacramentado. Estamos consagrados a lo máximo, a lo máximo que es la Santa Eucaristía, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo en medio de nosotros. Reconozcamos nuestras faltas, no sin antes invocar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios Padre nuestro, derrama los dones de tu Espíritu sobre el mundo. Enviaste el Espíritu a tu iglesia para iniciar la enseñanza del Evangelio. Que sea ahora tu Espíritu el que continúe trabajando en el mundo a través de los corazones de todos los que creen en ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. También vamos a orar por las intenciones del Papa Francisco, quien en esta semana nos ha invitado también en su Ángelus a no tener miedo. Miedo a ir contra corriente y sobre todo buscando es agradar a Dios, que todas nuestras acciones sean agradables a Dios. Es parte de la meditación del Ángelus. Y oramos por nuestro Santo Padre, sucesor de Pedro. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Plato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. De esta manera, también recibimos mensajes de texto y vamos a encomendarles en esta hora. Oramos por el eterno descanso de todos nuestros familiares y amigos difuntes, especialmente por quienes hoy, a través de los mensajes, los envían. Por Luis Ortega, Eloy Méndez, Rogelio Méndez, Humberto Rojas, Ángel Osorio, Zayda Cárdenas. También para encomendar en este santo rosario, a Darwin Pineda, a Karin Censi. Oramos por todas las empresas de nuestra diócesis de San Cristóbal, Bienes y Raíces KCE, que siempre están en sintonía de Radio Natividad. Es un medio para evangelizar también en las empresas, sintonizando Radio Natividad. Oramos por aquellos que se encuentran en los hospitales, en las cárceles, en cualquier instituto de recuperación de salud psicológica también, los que son vigilantes, porteros. A todos aquellos que sintonizan Radio Natividad y que nos envían sus mensajes, les encomendamos no solo en el Rosario, sino en la Santa Eucaristía. El primer misterio para hoy es la oración de Jesús en el huerto. La oración de Jesús en el huerto está en la palabra de Dios cuando Marcos, en el capítulo 14, nos indica que el Señor realizó la oración en el huerto conjuntamente con sus tres discípulos, quienes estaban dormidos en algún momento de la oración y el Señor les ha dicho que ha llegado la hora. Ellos vencidos por la tristeza y el sueño y en medio de la soledad pudieron comprender ese gesto de Abad Padre. Padre, en tus manos se encomiendo mi espíritu. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántas veces queremos hacer la voluntad de Dios? Es un examen de conciencia para mí, para ti, para Francisco, para todos. Porque a veces, o en el transcurso de este día, hacemos lo que yo quiero y que se haga lo que yo digo. Y a veces, pues, levantamos la voz, no comprendemos al otro. Y empezamos a hacer de este día una carga de incomodidades, de divisiones y de todo aquello que no genera la fraternidad ni el aumento de la comunicación entre nosotros mismos. porque siempre es lo que yo digo. No escucho al otro. Su necesidad, su inquietud, su deseo de que las cosas mejoren y su opinión también es importante. Vamos a orar en este misterio por la comunicación. y para que si mi carácter, mi actitud es siempre lo que yo diga, hoy podamos decir, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y actuar con alegría, con entusiasmo, con ánimo y con el deseo de ofrecer todo sufrimiento a Dios. Es nuestro mayor regalo que le podemos hacer. Padre nuestro, Francisco. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Dios te salve, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, madre de gracia y madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, gran Señora. Ave María, purísima, sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos de fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. La familia que reza unida el rosario reproduce un poco el clima de la casa de Nazaret. Jesús está en el centro, se comparten con él alegrías y dolores, se ponen en sus manos las necesidades y proyectos, se obtienen de él la esperanza y la fuerza para el camino. De eso se trata rezar el santo rosario en comunidad y tú lo puedes hacer con nosotros al 0276-343-1662 o enviar tu mensaje de texto al 0424-704-1430. Buenas tardes, estoy en sintonía, pido oración por todos los enfermos, en especial por la salud de Ramón Gómez, quien nos escribe y es del grupo de oración de valor Verbo y Vida, sí, grupos de hombres de valor de la Fundación Verbo y Vida de Colón. Gracias por sintonizar Radio Natividad y bueno, oramos también por todos los grupos apostólicos, corriente de gracia, fundaciones, grupos apostolados como la Legión de María, quienes llevan en sus manos también el santo la camándula para rezar el rosario como medio de común unión y orar entre hermanos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a Radio Natividad. ¿Con quién hablo? Ángel Duque de La Grita. Bienvenido, señor Ángel. Escuchamos sus intenciones y nos unimos a las necesidades de quienes nos escuchan. ¿Las intenciones? Sí, señor. Vamos a pedir en este sagrado misterio por la paz, por el amor, por la paz y el amor en el mundo entero para que la Santísima Virgen interceda ante nuestro Señor Jesucristo y nos conceda esa paz, esa paz que Él da en nosotros y en el mundo entero y el amor, el amor que pregonó entre todos nosotros que sea abundante en estos momentos de tanto engaño y mentira que estamos viviendo. Sí, así es. Vamos a encomendar tu intención que se une a la de muchos y vamos a bajarle volumen a la radio porque hace doble eco y entonces se escucha una interferencia. No te preocupes porque tú nos vas a escuchar bien en la bocina del teléfono pero la radio sí tiene que estar con bajo volumen. Vamos a unirnos también junto a ti y a todos los que nos escuchan a las intenciones que nos llegan por mensajes de texto. Dios los bendiga para encomendar a la Santísima Virgen la salud y recuperación de la señora Mercedes Jaimes Borrero quien nos escribe pues ha perseverado constantemente con esta petición. Buenas tardes Dios les bendiga sintonía desde Rubio Barrio Bolívar Barrio Bolivia Nueva Padre amado escucha cada oración no permitas que nos separemos de ti para orar por todos los enfermos que Dios Todopoderoso pase su mano sanadora por cada órgano de quienes en este momento pues estén pasando por una dificultad de salud física y de un órgano específico. Quisiera también encomendar a los secuestrados aquellos que que sufren a causa del secuestro la extorsión de la injusticia de los que están presos abandonados a todos les encomendamos en la medida que vamos con la con la palabra de Dios no se pierdan la liturgia todos los días nos damos cuenta de los milagros de aquellos que con virtudes ofrecen sacrificios y ramilletes de amor y oran por los demás y el Señor concede gracias maravillosas. Bueno, vamos a iniciar con el segundo misterio doloroso los azotes que recibe Jesús en la columna Padre Nuestro por favor. Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como el cielo danos hoy danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita tu eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita tu eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita tu eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita tu eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita tu eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita tu eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita tu eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita tu eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Santa María, Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de su santísima, sagrada, infinita misericordia. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. Sé la salvación de la alma mía. San José. Ruega por nosotros. Muchísimas gracias por sintonizar Radio Natividad y ser parte de esta familia del rezo del Santo Rosario. Dios te bendiga y saludos a tu comunidad. Amén. Que Dios me lo bendiga ricamente, dice el Padre Domingo Pernía, quien ya cumple su parroquia siete años de adoración perpetua al Santísimo Sacramento del altar. Bendiciones para la comunidad de Santana que tiene esa riqueza. Y nosotros aquí tenemos a las siervas del Santísimo Sacramento del altar que también abren sus puertas para que nosotros compartamos con Jesús en ese itinerario que nosotros le permitamos tener. Agenda tu hora santa en este tiempo en el que la diócesis ha invitado a las cuarenta horas en todas las parroquias. Bueno, 0276-343-1662 para que envíes tu mensaje y nos llames para compartir el rezo del Santo Rosario. Tenemos mensaje y llamada. Leemos los mensajes y vamos a atender la llamada. Bendecida tarde, felicitaciones por la programación. Por favor, para dar gracias a la Virgen del Perpetuo Socorro por el cumpleaños de Andrea, Gabriel, Roa. Feliz cumpleaños. Vamos a orar también por las intenciones de todos los que son devotos del doctor José Gregorio Hernández para que el Señor con su infinita misericordia pues le permita interceder por los favores que tanto le están pidiendo muchos de sus devotos. Oramos también por los misioneros en el mundo entero. La comunidad, como lo decía el padre Javier, la comunidad de los oblatos en el mundo que sufren a causa de la persecución, la guerra en Ucrania. Y tantos misioneros de distintas congregaciones en el mundo que sufren a causa de la persecución. Desde aquí, oraciones para todos de la mano de la Santísima Virgen María. Seguimos orando por los benefactores de Radio Natividad. Recuerda que hay una fundación, hay unas cuentas. Si quieres tener información para donar y hacer tu aporte a Radio Natividad, con muchísimo gusto está el flyer donde se indica todos los medios para que compartas con nosotros la alegría de ser parte de este tenario que va directo al Banco de Dios. Los intereses los coloca Dios y en este banco el Señor no se deja ganar con su generosidad. Tenemos la venta en los stickers, en las instalaciones de Radio Natividad. Podemos recibir tu aporte personalmente en las instalaciones de Radio Natividad o en las respectivas cuentas. Oramos por ustedes, por los que de corazón queriendo aportar, de repente se dificulta, pero su oración hace que se muevan los corazones de todos aquellos que nos pueden ayudar a seguir llevando la buena nueva al mundo a través de Radio Natividad. www.radionatividad.tv.com Y ahí está toda la programación de Radio Natividad, Nuestra Dios es Ices San Cristóbal. Tenemos llamada telefónica. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida a Radio Natividad. ¿Cómo te llamas? Rosa. Rosa. Mi nombre es Rosa Arellano. Está muy bien. Bienvenida a Radio Natividad. Vamos a escuchar tus intenciones. Conversión, 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 para que obtengamos la fe, la esperanza y la caridad. Es muy, lo que yo pido, bueno, hay muchas cosas por qué pedir, pero especialmente conversión, conversión y conversión en Venezuela y en el mundo entero. Está muy bien y nos unimos a las intenciones de las diferentes diócesis, especialmente también vamos a orar por los asesores de la corriente de gracia de la renovación carismática católica. Les encomendamos, claro que sí, en esa reunión nacional que el Señor les bendiga y también tenemos representantes de nuestra diócesis en ese encuentro. También por el eterno descanso de la mamá del Padre Gustavo, que Dios le conceda fortaleza en este momento y a toda su familia la tranquilidad, la paz y la alegría de haber compartido con un ser que dio hasta lo último y vivió hasta lo último de la mano de un sacerdote y de una comunidad que cristianamente le apoyó en todo momento. Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, pero muy especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Amén. Muchísimas gracias por sintonizar Radio Natividad y compartir con nosotros este tercer misterio que contemplamos la coronación que recibió Jesús de Espinas. Gracias por llamarnos. Y como tus intenciones y necesidades son importantes también para nosotros, vivimos en comunidad orando el Santo Rosario. 0276-343-1662 Agenda tu hora para visitar al Santísimo Sacramento del altar. Verifica tus horarios de trabajo, verifica las actividades extras. Y si hay un espacio, las parroquias estarán abiertas para adorar al Santísimo Sacramento del altar. Nuestro Dios en medio de nosotros es una audiencia general, cara a cara con el Señor, y que está presto a escucharte, totalmente expuesto para ti, para mí, para todos, a todos aquellos que quieran agendar su hora santa con el Santísimo Sacramento del altar. No te la pierdas. Que la gracia, la misericordia y la paz de Dios esté reinando en los corazones de todos sus familiares, especialmente del Padre Gustavo Alvarado. Cuarto misterio doloroso. Jesús sube al Calvario con la cruz a cuestas. Hay llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida a Radio Natividad. ¿Con quién hablamos? Con Betty Mora de Colón. Betty, escuchamos tus intenciones. Primeramente por todos los inmigrantes, por todos los que van en camino para otras naciones, por los enfermos, por Monseñor Moronta, por dos vecinos que acabaron de enterrar hoy, que Dios les dé descanso eterno a todas las benditas ánimas, por nuestro país Venezuela y por el mundo entero. Unimos a esas intenciones las que nos llegan a la mensajería de texto. Dios les siga bendiciendo para pedir por la conversión de los pecadores, en particular por la familia Ramírez, nos escribe Mari. Bendecida noche, por favor, para agradecer a Dios y a la Virgen del Perpetuo Socorro por la salud de Jorge. Gloria a Dios. Y también Janet quiere encomendar a todos los periodistas porque hoy están celebrando su día de reconocimiento y al mismo tiempo de esfuerzo, de dedicación, de trabajo. Y que el Espíritu Santo le siga concediendo el deseo de transmitir siempre la verdad con fidelidad y con el compromiso de llevar la buena nueva al mundo. Que Dios bendiga a todos los periodistas egresados de las distintas universidades, a todos los productores nacionales independientes también les encomendamos. Padre nuestro, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y llevada al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Oh María, Madre mía, cúbrenos con tu manto maternal y refúgianos en tu corazón inmaculado. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce y inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Amén. 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 Gracias por sintonizar Radio Natividad, llamarnos al rezo del Santo Rosario y que la gracia, la misericordia y la paz de Dios esté contigo. Amén. 0, 2, 7, 6, 3, 4, 3, 10 y 6, 6, 2. Ya vamos finalizando el Santo Rosario. Recuerda agendar tu hora santa en la parroquia más cercana, donde esté expuesto el santísimo sacramento del altar para prepararnos a la celebración de la consagración. Recordando ese día extraordinario en que fuimos todos los hijos de Dios consagrados en nuestro país al santísimo sacramento del altar. Ya está agendada. Si tienes la posibilidad, verifica tu horario de trabajo, tu horario de actividad extra, pero que no pase de largo estas 40 horas en tu comunidad o la parroquia más cercana. Ahora, 0, 4, 24, 7, 0, 4, 14, 30 para mensajería de texto y compartir con nosotros tus intenciones. Vamos a orar por justicia y libertad del señor Edwin Pavón, a quienes encomendamos cada semana por los presos, los afligidos, los agobiados, los tristes. Como decía la canción, si la tristeza llega a nuestro corazón, dile no, 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 Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Hoy es martes, celebramos con alegría a nuestra madre de Dios en la advocación de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Encomendamos a la parroquia de los redentoristas, quienes tienen este privilegio de llevar de misión la imagen de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que tiene sus características y sus elementos muy puntuales para meditar en esa imagen el plan de salvación del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones para la parroquia, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicada en el sector de Barrio Obrero. Bueno, un poquito cercano a Barrio Obrero. Quinto misterio, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Y estamos en este ejercicio, ¿cómo es que era, Francisco? ¿Miramos más el crucifijo o el celular? Yo creo que si ponemos el crucifijo al lado del celular, ¿qué miramos más? Bueno, hagamos ese ejercicio. Si tantas veces miro el celular, pues tantas veces miro el crucifijo. Pero que no nos gane el aparato. Ay, Francisco se ríe. ¿Qué miras más, el celular o el crucifijo? Para contemplarlo, para adorarlo, para acordarnos de su inmenso amor. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida a Radio Natividad. ¿Quién es? La señora Ana Gutiérrez de Colón. Bienvenida. ¿Tus intenciones? Bueno, por la salud del obispo Moronta, por todos los sacerdotes del Táchira y de Venezuela y del mundo. Y también para pedir por los indigentes fundamentales que están en la calle, aquí en Colón, y en Táchira, en Venezuela, y en el mundo entero. Porque verdaderamente no tienen donde dormir, nado, y eso es verdaderamente de mucha compasión para ellos. Pido este misterio para ellos y por la salud del obispo. Sí, recordemos que a través de Cáritas, un grupo apostólico de este movimiento de Cáritas, pues nos invita a ser generosos, en colaborar con ellos para atender estas necesidades. La misma Fundación Pan de Vida, ellos que aquí en la diócesis también acogen esta necesidad. Y aquellos que necesiten alguna consulta médica también, toda esa generosidad por parte de aquellos que pueden ayudar al prójimo, bienvenido sea. Oramos también por Maribel Sánchez, que está delicada de salud y se encuentra en el Llanito, vía el Llanito. Es su lugar, es su hogar, donde está su hogar y se encuentra ella. Le encomendamos al familiar que nos ha pedido oración. Con esa alegría y esa esperanza, oramos al Padre Nuestro, por favor. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestro pecado. Líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las manas de esta vez de tu vientre misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío, dulce corazón de María, sé la salvación de la alma mía. San José, ruega por nosotros. Con esa alegría te agradecemos el compartir con nosotros el misterio del Santo Rosario del día de hoy. Gracias por acompañarnos. Agradecidísima a Dios de que, y de ustedes que me dieron esta oportunidad. Gracias. Dios los bendiga. Bendiciones para ti, para tu familia. Gracias por sintonizar Radio Natividad. Vamos a dar continuidad con las tres Ave Marías, por las intenciones de ustedes, de todos los que escuchan Radio Natividad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, en el parto, hacernos mansos, humildes, puros y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, en el parto, hacernos mansos, humildes, puros y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Antes de rezar la salve, seguimos encomendando a quienes nos escriben al 0424-704-1430 para dar gracias a Dios por favor recibido a la Santísima Virgen María por los beneficios obtenidos y también por el alma de Beatriz Entralgo de Sensi y Segundo Sensi. Nos escribe Marisol Sensi Estralgo. También vamos a orar por todas las madres de los sacerdotes que gozan en este momento de tenerlos muy cerca. Y vamos a orar por ellas porque sabemos que escuchan Radio Natividad en cualquier horario que ellas están cocinando, están arreglando, están todo el tiempo están haciendo algo. Las madres de los sacerdotes seminaristas, diáconos, a ellas les encomendamos especialmente en esta salve y a todos los que han colaborado con Radio Natividad con ese escenario. Dios les bendiga abundantemente y les conceda paz, primero espiritual y luego la sanidad corporal, si así el Señor lo concede por su santa voluntad. A ustedes, madres de los sacerdotes y futuros sacerdotes, les encomendamos. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los esterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, santa madre de Dios, para que seamos dignas de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, dulce Corazón de María, sé la salvación de la mamía. San José, ruega por nosotros, letanías a la Virgen. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros, Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros, Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros, Trinidad Santa, un solo Dios, ten piedad de nosotros, Santa María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros, Madre de Cristo, ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros, Madre de la Esperanza, ruega por nosotros, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Siempre Virgen, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso Digno de Honor, Vaso de Insigne Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consuelo de los Migrantes, Consoladora de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los confesores Reina de las vírgenes Reina de todos los santos Reina concebida sin pecado original Reina asunta a los cielos Reina del santísimo rosario Reina de la familia Reina de la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Señor Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar Las promesas y gracias a nuestro Señor Jesucristo Amén Oración Te rogamos nos conceda Señor Dios nuestro Gozar de continua salud de alma y cuerpo Y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María Vernos libres de las tristezas de la vida presente Y disfrutar de las alegrías eternas Por Cristo nuestro Señor Amén Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza A ti celestial princesa o Virgen Sagrada María Yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón Mírame con compasión, no me dejes Madre mía Y danos tu santa bendición Que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Recuerden poner al lado del celular El crucifijo y hacer un equilibrio Gracias por escuchar el Santo Rosario en vivo Les recordamos, ese denario para Radio Natividad Se lo colocamos a Dios en el banco del cielo Y Él sabrá dar y devolver con generosidad El mil por uno Por un denario, mil bendiciones en el nombre de Jesús Si quieres recibir la información De cómo donar para la gloria de Dios En esta emisora y tener esos intereses en el banco del cielo Comunícate por el WhatsApp E inmediatamente te enviamos la imagen Donde están todos los datos de Radio Natividad Y propagarlo en el mundo entero Tu ayuda es importante para todos los servidores de Radio Natividad Y quienes son parte de esta familia que ha sacado adelante este proyecto Gracias a todos los benefactores Y quienes hacen posible que Radio Natividad Llegue a todos los rincones del mundo Técnicos, ingenieros, operadores, Mariana Y servidores que estuvieron, que están y que estarán en Radio Natividad Bueno, bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Dios les bendiga ¡Gracias! ¡Gracias!